Cumpliendo a cabalidad con la misión de facilitar tanto a quien busca empleo como a quien requiere un buen perfil, el Centro de Empleo del Gobierno de la Ciudad, ubicado en la Secretaría de Competitividad, brinda una carpeta de opciones a través de una plataforma nacional tanto a las empresas y a la fuerza laboral que se postula. Noto lo que entregamos al empresario es una gama de posibilidades para que él escoja. Por eso es que aquí es totalmente libre y el empresario es el que escoge. Simplemente hacemos intermediación laboral. En épocas digitales y en línea, lo primero que hay es tener bien referencia a la página que a través de una consulta puede elegir todos los perfiles que usted busca. Busque en la página. La página es www.serviciodempleo.gov.co. Tan pronto la persona ya está inscrita, ingresa ahí. Es una página muy completa. Lo primero que se va a encontrar es una palabra que dice personas. En la parte de abajo dice busco empleo. El Centro de Empleo, otra buena gestión del Gobierno de la Ciudad ante el Ministerio de Trabajo, en cabeza del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, para facilitar la intermediación laboral gratuita y segura.